Buenas noches. Lo primero es felicitar a Lleida por hacer un grandísimo partido y llevarse una más que merecida victoria. Creo que han sabido imponer su ritmo y han sabido tener muy claro lo que querían en cada momento y no hay más que felicitarlos porque es muy merecida. En cuanto al partido, yo creo que hoy por primera vez siento la necesidad de ser críticos. Tenemos que ser muy críticos. Es lo que le he dicho a los jugadores. Creo que tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos. Creo que tenemos que ser críticos con nuestro juego, críticos con nuestra concentración. Y hoy es un día de ser críticos y analizar el porqué. Creo que no hemos entrado en el partido prácticamente en ningún momento. Solo cuando íbamos 20 abajo hemos intentado defender y hemos maquillado el resultado. Esa es la realidad. Teníamos claro que había que intentar parar a Carrera. Creo que lo estábamos consiguiendo, pero hemos dejado liberados demasiados tiros cómodos en el primer cuarto a Cava. Hemos dejado muy cómodo, muy indolente la defensa con Rosa al poste bajo y luego muy precipitados. Creo que lo que más me preocupa ahora mismo, aparte de ser crítico, es que hemos cambiado prácticamente nuestros errores del otro día, más allá de la acumulación de faltas. Pero eso me preocupa. Sé que a los chavales también les preocupa y ahora están hechos polvos y hay que levantarse porque esto sigue y el domingo tenemos otro partido. En cuanto al partido, la verdad es que hemos estado muy indolentes en defensa, nada más, especialmente en este primer cuarto. Por segunda vez nos meten 26 puntos y creo que no podemos salir así a ninguna pista y menos en nuestra cancha. Debemos ser más intensos. No sé si es que nos hemos creído la victoria de equipo duro, pero la verdad es que no lo estoy viendo por ningún lado. Y a partir de ahí, bueno, creo que hemos sido capaces de imponer un ritmo para nuestro equipo. Creo que cuando hemos conseguido situaciones liberadas y cómodas y tiros cómodos, la verdad es que no hemos estado acertados. El rival también influye en todo esto, pero bueno, yo creo que habíamos conseguido ajustar un poquito las situaciones y el espacio del juego. Y creo que habíamos empezado antes y encontrar tiros liberados, pero la verdad es que hoy no hemos estado muy afortunados en ese apartado. Y a partir de ahí ha sido un quiero, no puedo. Cabezas abajo. En cuanto no salía algún ataque en defensa, hoy sí que nos han tumbado. Hoy sí que nos han tumbado. Y tenemos que ver cómo nos han tumbado y tenemos que analizarlo. Luego, bueno, al final sale un poco del carácter. Juegas en tu casa y sale un poquito de carácter y el rival también se relaja un poco y eres capaz de maquillar el resultado. Pero, bueno, en definitiva cuenta, creo que hoy lo que hay que decir es que hemos hecho un mal partido. No hemos estado a la altura de lo que este equipo puede estar. Hay que ser crítico, aceptar las críticas con la cabeza bien alta porque mañana tenemos que trabajar y el domingo tenemos que viajar a Melilla. Y hay que tener la mente clara de que no nos puede pasar lo mismo. Luego el rival juega y el rival sí te gana, te gane, pero no te gane porque tú no estás a la altura. Yo creo que hoy nosotros no hemos estado muy acertados en ninguna de las dos partes del campo. ¿Cuáles son las principales claves que tenéis en cuenta de cara al partido de Melilla? Bueno, levantarnos dos golpes duros. Nos han noqueado estos dos últimos partidos de diferentes maneras. El de hoy para mí es más doloroso porque algo que me da mucho miedo es que el equipo pierda la identidad y que el equipo pierda esas señas que tiene de trabajador y aguerrido. Nadie ha venido hoy aquí de vacaciones, no es eso. Pero sí que yo creo que hemos pensado que al final íbamos a estar, íbamos a estar y David iba a meter esa, Duyo iba a meter esa y no lo hemos hecho. Y como no hemos estado bien atrás, pues por ahí se nos han ido las posibilidades del partido. Lo que hay que hacer es analizarlo, resetear rápidamente e ir a Melilla como lo que decimos cada día. Son 34 finales. Tengo la sensación de que hoy no hemos jugado una final. Hoy hemos jugado un partido que como si no importase para el final de la temporada. Pero bueno, yo suelo ser bastante sincero, ayer le he dicho prácticamente lo mismo. Creo que hoy nos debemos criticar. Todos los que estábamos allí dentro nos debemos criticar. Y la crítica que sirva para construir y no para agachar la cabeza y amarnos las heridas sin más. ¿También que haya una cierta confianza en el equipo? Porque hasta ahora hablábamos siempre en el curso. Puede ser, pero no creo que el equipo venga y diga, no, hoy vamos a ganar sin más, en el fondo. Y mira que en algún momento se me ha pasado por la cabeza. Pero realmente no creo que nadie venga a un partido de la lésbolo pensando que, no, hoy ganamos porque estamos en nuestra casa y el multiuso es una cancha complicada. Bueno, bueno, pero yo creo que sí que pensábamos que íbamos a poder sacarlo adelante, ¿no? Y las otras veces no es que haya sido cara a club, es que hemos defendido bien y nos hemos ganado. Hoy hemos defendido mal y no ha salido club, es que hoy hemos defendido mal y hemos perdido. ¿Aprovechado también el de ir a esos fallos, no? Sí, sí, creo que ellos han cometido muy pocos. Nos han penalizado mucho cada acción y cada error y cada falta de comunicación que hemos tenido en nuestra zona especialmente. Y ellos han hecho un gran partido. Yo creo que es un partido sin fisuras. Nosotros no hemos sido capaces de cortarle esas vías de anotación. A lo mejor nos hemos obsesionado demasiado con Carrera y con Hughes, que eran dos jugadores que para nosotros eran muy importantes. Pero es que el resto también juega y juega muy bien. De nuevo ha sido un poco polémico el arbitraje, ¿no? No, no, no. Días como hoy no puedo mirar para otro lado que no sea para el equipo, porque cuando cometes tantos errores no puedes pensar que en uno se ha equivocado el árbitro. Yo hoy es un día de analizar, un día de pensar en nosotros, de que el error es nuestro y que no es de los árbitros, que no es una guerra que debamos abrir. Pero, bueno, cada uno hace las interpretaciones que quiere y lo que cree. Yo bajo ningún concepto hoy voy a poner ninguna excusa en cuanto al arbitraje, porque creo que bastante tengo con mirar lo que hemos hecho nosotros como para entrar a valorar el trabajo de ellos. Es que, al menos hoy, lo que sí que puedo sentirme es tranquilo y es en cuanto al trato, que en otras ocasiones no ha sido así. Y la verdad es que no… Nada, creo que ellos han hecho su trabajo y nosotros nuestro muy mal. ¿Cómo está? ¿Has visto ahí? Sí, tiene no sé si un esguince, una torcedura, un… Bueno, vamos a mañana a celebrar las pruebas pertinentes. Espero que simplemente sea una torcedura y que no llegue a más y con el trabajo de los fisios y de Mario lleguen las mejores condiciones del partido de Melilla, porque son piezas importantes, nosotros no podemos prescindir de nadie en este equipo. Si nos falta uno, lo anotamos.